Renault y Nissan en Patagonia son Puelo Automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1.362. Sí, sí, la verdad que sí. Si bien tenemos un buen número de voluntarios, somos cerca de 60 en Bariloche, en el país somos como 3.000, pero en Bariloche cerca de 60 tenemos muchos programas destinados a niños, a jóvenes. Tenemos uno que se llama Si Pueden, que hacemos actividades lúdicas y recreativas con chicos del Barrio 2 de Abril. Tenemos apoyo escolar en el San Cayetanito, en La Barda. Tenemos una fábrica de juguetes, acompañamos a familias, que es un trabajo un poco más uno a uno. A veces las acompañamos mucho tiempo y a veces un tiempo cortito, de acuerdo a su necesidad. Y eso es para quienes por ahí quieran sumarse, aquí en Bariloche, ¿cómo pueden hacer? Pueden escribirnos por las redes, somos Fundación Si Bariloche, pueden mandar un mail a bariloche arroba fundacionsi.org.ar Estamos siempre chequeando la información y abiertos a recibir voluntarios que nos gustan mucho. Y a recibir cosas también, golosinas, galletitas. También recibimos cosas dentro del proyecto Si Pueden, les damos la merienda a los chicos. Así que si alguien quiere donar leche, mate cocido, galletitas, es todo bienvenido.